Más allá de un tema cuantitativo sobre el lado de apoyo, que por supuesto puede haber, yo estoy de acuerdo con lo que decían, parece interesante lo que habéis dicho todos, lógicamente que haya más o menos gente que la reciba de una manera o de otra, y yo creo que para enfocar correctamente el asunto, yo he defendido siempre que el rey emérito no se tenía que haber ido, que se tenía que haber quedado, y que las formas de la salida fueron malas, y podemos escudriñar la responsabilidad de esa salida. El destino me parece también muy poco edificante. ¿Por qué? Porque hablamos de una monarquía parlamentaria, yo sé que esto es una perugullada, es una obviedad, mucha gente habla de monarquía constitucional, es una monarquía parlamentaria, y la función principal es la representatividad, muchas veces ha puesto en valor la gran capacidad del rey para los negocios, para la diplomacia. Precisamente, si yo fuera monárquico yo estaría muy preocupado, precisamente, y he hecho un poco en falta una cesta autocrítica de gente muy monárquica, de que esa representatividad ha quedado degradada, yo creo que hace flaco favor a la institución, a una institución cuya clave de bóveda es la ejemplaridad que hay que exigirle a una función eminentemente representativa, que es la que desempeña esta institución, que la haya cumplido de una manera muy disfuncional. Que haya sido una persona importante en la transición no significa nada, es decir, la transición no se hizo en un despacho por una persona, también fue muy importante Adolfo Suárez, fue muy importante el Partido Comunista de España, que en el año 56 planteó la reconciliación nacional, que luego se plasmó en la transición española, y eso no absuelve los desvaríos posteriores del Partido Comunista de España, ya que ha habido bastantes, es decir, que efectivamente hay que ver si dos instituciones como la prescripción y la inviolabilidad, sabemos que son las que han operado para que una serie de comportamientos muy poco edificantes, incluso trapacerías al por mayor, que dejan en muy mal lugar a la institución, parece que hay que saldarlas en última instancia con una gran operación de agiografía, en virtud a la cual el comportamiento ha sido maravilloso, y hay que poner en una balanza el elemento cuantitativo, a mí me parece que lo importante aquí no es lo cuantitativo, no se trata si el apoyo popular es mucho mayor que a Pedro Sánchez, si a Pedro Sánchez le pitan y a este señor le aplauden mucho, si en el pasado tuvo una función muy importante de la transición democrática, que nadie lo pone en duda, no fue, vuelvo a decir, fue una operación colegiada, es si lo que ha ocurrido después deja en buen lugar a la institución o no deja en buen lugar a la institución, y si efectivamente hay que disolver y hay que rubricar este final y esta llegada con una geografía, todo en lor de multitud. No, no, si yo tengo la sensación, no digo aquí... No será el gobierno, no será la opinión publicada, que yo creo que le ha sentenciado... No, probablemente la opinión pública vaya por un lado y el gobierno y la opinión publicada por otro lado. Exacto, por eso yo he matizado la opinión publicada. Bueno, pero lo que digo, que la opinión pública no convierte, es decir, no se convierte en benigna la opinión pública porque haya quien le reciba el lor de vítores, no, 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 yo creo que hay que analizar que efectivamente que ha ocurrido y si no hay violabilidad... Cuidado, oye, los ciudadanos algo tienen que decir. Que son los que votan, por cierto. Y esa reacción que es espontánea es importante. Yo creo que los ciudadanos no votan en esa monarquía, eh. Me refiero. Bueno, no, y los ciudadanos algo tienen que decir de la conducta del rey Juan Carlos. Pero a lo mejor algo tienen que decir de que lleve dos años fuera, porque nadie ha mandado a la gente a ir a San Genjo este fin y semana. Guillermo, 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 no votan en referéndum sobre la monarquía. No, 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 estoy planteando eso. Estoy diciendo que los aplausos son espontáneos y que la gente que ha ido ahí ha ido porque la va la gana, no la ha montado nada. Si los ciudadanos están a favor o en contra, igual hay que ver las formas. Déjame que te diga, Guillermo, en las últimas elecciones al Parlamento Nacional 16 millones de españoles votaron a partidos que defienden la monarquía parlamentaria. Sí, indudable. Te los voy a decir. Partido Popular, Partido Socialista, que aunque no lo parezca también parece que está en eso, o aparentemente, a lo mejor no del todo, pero aparentemente, Vox y Ciudadanos. Y solo 5 millones de españoles votaron a partidos que estarían encantados de que la monarquía decayera. Por ejemplo, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y demás. Por lo tanto, no ha habido un referéndum sobre la monarquía, pero hay partidos que defienden la monarquía parlamentaria que tienen un suelo muy sólido y que los españoles lo refrentan cada vez que votan. Eso por un lado. Lo que absuelve los comportamientos poco edificantes es, por un lado, conductas penales que efectivamente, algunas de ellas han prescrito, otras son inmunes por el principio de inviolabilidad, y otras tampoco ha habido pruebas. No, con todas las medidas de seguridad... Es que tampoco puede vivir el presidente del gobierno en su propia casa particular, por seguridad. Ana, indudablemente. Yo creo que tiene que vivir en España indudablemente. Y además, lo he dicho antes, lo voy a repetir, yo creo que no se tiene que haber ido. Yo creo que había que haberse quedado aquí a todos los niveles. Y creo que la rendición de cuentas también es buena y hay que darla aquí. Creo que la ejemplaridad de la que hablábamos antes, la salida, Emiratos Árabes, Abu Dhabi, no es la mejor. Más allá de que le forzaran, efectivamente, o fuera forzado, o fuera inducido, o fuera conducido, o fuera voluntario... Pero podemos hablar antes, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Brunet también, en el que no creo que no hubiera un punto de voluntariedad, y sobre todo en la elección del destino, creo que también hay una relación, y también hay que ver en qué nivel deja la ejemplaridad. El debate más profundo creo que es otro, ¿no? Hilándolo con lo de antes. El tema de la inviolabilidad, yo creo que Ana decía una cosa es esencial del debate, que es que efectivamente sus actos políticos, lo que ha habido en el artículo de Jorge Esteban, hablando de la inviolabilidad, que como decía Brunet antes, es un tema discutido, desde el punto de vista técnico, como los actos políticos están refrendados, como muy bien decía Ana, nos encontramos con una suerte de inviolabilidad absoluta, y quedan un poco en una laguna legal el tema de los actos privados. Claro, decía Jorge Esteban, por ejemplo, si me permitís, pero ¿qué sucede cuando los reyes en su vida privada se benefician de situaciones de privilegio, de blanqueos de capitales, de ganancias irregulares, de situaciones semejantes? Es una paradoja que se exija el refrendo para cualquier acto político, y que nadie, por el contrario, supervise o controle la legalidad de los mejunjes que el rey puede hacer en su vida privada. Un candidato de derecho constitucional prestigioso, creo que no es sospechoso de socialcomunista, ni está en el partido de Podemos, ni de la extrema izquierda como Jorge Esteban. Con lo cual, la inviolabilidad, por supuesto, que puede discutirse una inviolabilidad absoluta, que deja en una laguna legal actos privados que han sido muy poco edificantes. Pero, era un momento, muy poco edificantes. Yo antes os estaba preguntando, ¿debe residir en España? Parece que todos estamos de acuerdo. Yo creo que sí, pero para dar cuentas. A ti no te gusta que debas residir en Abu Dhabi. No me gusta. Bueno, pues, ¿estamos dispuestos los españoles a pagar una residencia en Estados Unidos? Si la institución está dispuesta a rendir cuentas. Esa es otra. Ahora hablamos de rendir cuentas. Esa es otra. A ver, Brunet, Brunet, explica. Gracias. Explica. Brunet, ¿te parece poco que haya abdicado en el 2014? Porque se nos olvida. Es que parece que sigue Vicente como rey. Creo que asumió todas. Y tiene que dar respeto a su hijo y a la institución. Y que tiene que dar una rueda de prensa, tiene que dar una entrevista a un medio de comunicación. Bueno, desde luego, la forma ejemplar no es que se filtre en su círculo privado en el club náutico y que hagamos una elucubración cuantitativa. Sobre eso ha salido mucha gente a la calle a aplaudirle y mucha gente a buchear a Sánchez. Esas no son las formas. Pero si es una investigación judicial quien ha respondido a la investigación judicial por los procedimientos. Estoy diciendo que yo reformaría la inviolabilidad para acotarla y entonces investigaré. A ver, Brunet, ¿debe residir en...? Si, quien no, me parece absolutamente demencial, delirante en esta España. Y cuando vemos en la tele ahora mismo a distintos grupos parlamentarios, independentistas, nacionalistas, de extrema izquierda, sí, de extrema izquierda, minoritarios, nos olvidamos de que de 350 diputados que hay en la Cámara, teóricamente, teóricamente, en torno a 300, tienen que defender o defienden la monarquía parlamentaria de la que tú hablabas antes. Yo, mira, el tema que dice Manuel, yo creo que es muy interesante. No es una costa dicotómica, no hay que elegir quién rinde cuentas, pero estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que a esta gente que se le llena tanto la boca de republicanismo, un principio republicano, precisamente, la rendición de cuentas, la deliberación, efectivamente, el poder político tiene que rendir cuentas. Y este gobierno tiene mucho que amar en este sentido. Totalmente de acuerdo con eso. Luego hemos visto el elenco, el elenco de figuras que creo que son los principales soportes de esta monarquía. El primero que ha aparecido del mismo partido que Mónica Oltra. El primero. Claro, se les llena la boca a toda esta gente, que son muy republicanos. Por cierto, aquí, sí que ya que Manuel ha dicho hasta tres veces, es que me gustaría decir alguna cosa. Esta gente es una de las repúblicas de las taifas. Es muy curioso, porque los republicanos, claro, yo que soy republicano, es un drama ser republicano en este país, porque hay un montón de republicanos que viven del privilegio de origen. Si algún republicanismo tendría que tener sentido, es el republicanismo de la igualdad contra todos los privilegios, contra la herencia de una jefatura de Estado y contra el resto de privilegios. Es un poco curioso este republicanismo de viejo cuño en España, que es la república de las taifas, de las identidades, de los linajes, de la secesión, de la xenofobia pura y dura. Que una serie de señores que quieren la república de sus virreyes particulares y romper el territorio político, privatizarlo y crear pequeñas islas que se dan la espalda una a otra. Sí, 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 efectivamente. Eso es este republicanismo de la maximización del principio monárquico, que es el privilegio de origen. Que, por cierto, el privilegio de origen, si vamos al fondo de la cuestión conceptual, más que de extrema izquierda, es profundamente de extrema derecha. Es la reacción pura y dura. Es la vuelta a los viejos vestigios del antiguo régimen. ¿Por qué les molesta tanto que esté aquí don Juan Carlos? ¿Es un ataque a don Juan Carlos o es un ataque a la institución, a la corona? Don Juan Carlos es una excusa y en el objetivo final está la monarquía parlamentaria y el símbolo de la unidad de España, el símbolo de la constitución, que es el rey Felipe, que es la monarquía parlamentaria. Si no estuviera el rey Juan Carlos, cuando no esté, que yo espero que dentro de muchos años, los ojos se irán hacia el rey Felipe, que es el que encarna las... ¿Y por qué dieron un golpe de Estado contra la Segunda República Española? ¿Perdona? ¿Por qué dieron un golpe de Estado en el año 34 contra la Segunda República Española? El objetivo no es la monarquía, el objetivo es España. Les da igual la forma de gobierno. Bueno, he dicho que simboliza la unidad de España. También bajo esta monarquía se ha degradado la unidad de España mucho. Cuidado, ¿eh? La asimilación monarquía igual unidad de España, república igual disgregación, cuidado. Es una monarquía parlamentaria con todas las limitaciones que la constitución establece. Yo no miraría tanto a la monarquía que ha hecho lo que ha podido y que yo creo que al final es un referente de la unidad de España, miraría más a los gobiernos, a los partidos políticos que han cedido ante los nacionalistas, ante los independentistas para mantenerse en el poder... ...los votos suficientes en el Congreso de los Diputados y se ha ido, de alguna manera, disolviendo lo que era la unidad de España en favor de las taifas que tú decías. Y antes de terminar, déjame que le diga una cosa a Guillermo que me gustaría decirle. Cuando hablas de rendición de cuentas, yo me pregunto que qué tendría que hacer el rey Juan Carlos porque los que pedís que rinda cuentas no termináis de decir... Ya te contesto de manera de nada, reformar la inviolabilidad. Escucha, termino enseguida para que me contestes. Si es reconocer, si el rey Juan Carlos tiene que reconocer que se ha equivocado y que ha cometido errores, ya lo hizo. Carta, 5 de marzo, a su hijo, el rey Felipe VI, que le envió a Zarzuela y que Zarzuela publicó. Ahí decía que había tenido comportamientos que eran sinceramente inaceptables. Él mismo reconoció... ¿Puedo contestar la pregunta? Sí, entonces ¿qué queremos? ¿Que compoque una rueda de prensa, que haga una entrevista? Yo te contesto, además clarísimamente voy a intentar ser muy breve. Desde mi punto de vista hay que reformar, tal y como planteaba aquí Jorge Esteban, la inviolabilidad. Yo soy un firme partidario para que al amparo de una inviolabilidad reformada y constreñida se dé cuenta...